Disparan los ñanduses, tiemblan los suyos Se ve una polvadera desde el mangrullo La tormenta y salvaje se viene fiera Y el chaparrón de lanzas ya se descuelga Donde pasó la indiada quedó la huella De los que defendían su propia tierra Es la huella, la huella de los malones Grabada para siempre en los corazones Grabada para siempre en los corazones Ya se ha poblado el aire de goleadora Y el incendio a los ranchos se los devora De sus duriosos corceles sobre la banca Se llevan los infieles mujeres blancas Donde pasó la indiada quedó la huella De los que defendían su propia tierra Es la huella, la huella de los malones Grabada para siempre en los corazones Grabada para siempre en los corazones Grabada para siempre en los corazones ¡Gracias! Gracias.